Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, Leo, vamos a ver qué es lo que te depara este maravilloso horóscopo semanal. Vamos a comenzar con el mensaje angelical. Te dicen estos maravillosos seres de luz que esta semana estarás en una semana de abundancia. Todo se está componiendo de la mejor manera. Todo está resultando como tú lo estás esperando o lo estabas planeando en tiempo atrás. El tiempo te está bendiciendo, tu poder superior te está acompañando y esta semana vas a comenzar a salir adelante en todo lo que tiene que ver con la cuestión de la abundancia, en el amor, en la economía, en la salud incluso. Así que bendice, bendice a este maravilloso ángel de la abundancia, el cuerno de la abundancia. Vas a hacer lo siguiente. Vas a tomar una vela o veladora de color amarillo o dorada entre tus manos. Vas a decir nombre y apellido. Yo deseo y autorizo al universo que entre en mi vida para que ejerza este poder de abundancia porque por derecho divino me corresponde. Vas a encender la vela, la dejas que se consuma y vas a ver cómo esta semana tú estarás vibrando en abundancia, en éxito y en prosperidad. En el amor te dice el universo que estás pasando por un momento estresante. Está esta nueva relación en la cual tú te estás dando la oportunidad de conocer, de convivir no te está resultando tan satisfactorio. Al contrario, te está estresando porque la persona con la que estás saliendo no es con el tipo de personas que tú estás acostumbrado o acostumbrada. Es una persona muy juguetona, es una persona que se hace muy el chistoso o la chistosa y eso a ti no te agrada porque no estás acostumbrado a este tipo de relaciones. Estás conviviendo con una persona muy infantil. Así que es momento de que tú tomes tus propias decisiones de continuar o pues que le empieces a tomar el gusto a esta persona porque no va a cambiar. Al contrario, así va a ser y así va a seguir siendo. Así que si tú no tienes ningún problema con eso y crees que más adelante el estrés te lo pueda ir disminuyendo, pues adelante. Al principio te daba mucha risa, al principio te provocaba mucha alegría pero ahora ya es como una constante, ¿no? Como se dice aquí en México que todo el día come payaso. O sea, todo el día se está riendo, está contando chistes. Es como un bufoncito, una bufoncita. Entonces, si no estás como muy convencido de esta relación o de esta situación que estás viviendo bueno, pues entonces dale la vuelta a la página agradece por el tiempo que estuvieron juntos y bueno, pues como si nada y como grandes amigos. Aunque bueno, lo que tú lo que quieres es pues separarte un poco. Pero bueno, esto es decisión tuya. Los que están casados, les dice o casadas, les dice el universo que tu relación está pasando por un periodo de estrés pero únicamente es porque les hace falta un poco de paz, de tranquilidad y de comunicación. Así que esta semana empieza a comunicarte con tu pareja a tener tolerancia, comprensión para que las cosas vayan fluyendo de la mejor manera. Si te encuentras soltero o soltera, te dice el universo que no tienes por qué estresarte. La soltería no debe de ser un caso de estrés. Al contrario, aprende a disfrutarte, aprende a amarte. Dale a tu vida un cambio completo en la cuestión alimenticia, en la cuestión de ejercicio, de ponerte guapo, guapa, de poder darte cuenta quién eres, qué quieres y qué es lo que todavía te hace falta lograr en tu vida y qué solamente tú lo puedes hacer porque aún teniendo una pareja no va a ser lo mismo o no van a tener las mismas metas o expectativas. Así que ahorita que estás soltero o soltera aprovecha esta gran oportunidad y dale a tu cuerpo, a tu mente, a tu entorno ese cambio que se te está pidiendo de una manera inconsciente o consciente. En el trabajo te dice el universo que esta semana aprende a compartir. Necesitas en tu cuestión laboral, en tu oficina, en la empresa para la que tú trabajas, comparte los conocimientos que tú tienes. No seas egoísta en la situación de no querer compartir o no querer enseñar a las personas nuevas que están en tu área. No seas egoísta. Así que comparte porque esto vas a ver que a la larga estas personas que acaban de entrar en tu trabajo que son nuevos compañeros o que no tienen las mismas habilidades que tú tienes bueno, pues te van a ayudar a la larga cuando a ti te den ese ascenso o que te cambien de trabajo o que te lleven hacia otro lugar son las personas más leales que te van a seguir y son personas muy agradecidas. Así que ve formando un grupo de trabajo, un gran equipo y vas a ver cómo esto el universo te lo va a recompensar. Para los que tienen un negocio también les dice el universo ha llegado el momento de compartir. Comparte lo que tú tienes, comparte lo que el universo te ha dado y con lo que el universo te ha bendecido. En tu negocio no quieras ganar, 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 ganar. Trata de ser una persona que meta promociones de uno que otro regalito. Si hay cosas, productos que no han salido desde hace mucho tiempo rebajalos a lo más que se pueda. Si tu negocio es de alimentos, si tu negocio es de consumo con fechas de caducidad y las cosas ya están a punto de caducarse y ves que no se vende, que no sale regalaselos, obsequiaselos a tus empleados como un incentivo o dalos de una manera más económica para que haya un beneficio tanto tú, bueno, pues recuperes por lo menos tu inversión y ellos de igual manera, bueno, pues tengan esta oportunidad de aprovechar. No tires nada, no dejes que todo, no dejes que las cosas se echen a perder. Trata de darles un buen uso y poderlas utilizar o dárselas a las personas que lo necesitan. Así que en tu negocio comparte, haz una limpieza general. Lo que ya no te sirva a ti, a alguien más le puede ser de gran utilidad. Para los que todavía no tienen trabajo, les dice el universo, que empiecen a compartir. Empieza a compartir la paz, la tranquilidad. Deja de ser una persona egoísta o de estar hablando de más, de yo voy a tener esto, yo voy a, no, 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 yo no quiero ese tipo de trabajo porque yo merezco. No, sé humilde, comparte las emociones de una manera diferente, aprende a recibir lo que el universo te está dando. Por eso es que no has encontrado trabajo. En el momento en el que tú seas una persona que comparte lo poco o lo mucho que tiene de corazón, en el momento en el que guardes silencio y dejes que el universo actúe en tu vida, en ese momento, las puertas del trabajo se te abrirán de gran, gran, gran manera. Te dice el universo que esta semana pues vas a hacer una unión con el mundo, con tus sociedades, con tus emociones, vas a estar completo a grandes rasgos esta semana. Esta es la emoción que te está dejando este maravilloso eclipse de los días pasados. En tu suerte, te dice el universo que tu número de la suerte es el 7. El color que te va a ayudar a que esta abundancia y prosperidad surja en tu vida es el color verde y café en cualquiera de sus tonalidades. Y bien, el día de éxito y prosperidad es el miércoles. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.